Y aclarando que algunos establecimientos seguirán cerrados y algunas actividades continuarán inactivas pese al vencimiento del estado de emergencia luego de la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica Nacional por COVID-19 emitida este martes por el Ministerio de Salud Pública de Esto y Más. Nos amplía nuestra compañera Yasmiri Rodríguez, quien también además tiene algunas reacciones de ciertos sectores. Adelante, Yasmiri. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta medianoche vence el estado de emergencia e inmediatamente entra en vigencia la resolución de la entidad sanitaria. De acuerdo a la ordenanza, seguirán cerrados los casinos, discotecas, salas de cines, teatro y las galleras. Asimismo, se mantiene la prohibición de eventos multitudinarios de toda índole en espacios como centros de convenciones, auditorios, esplanadas, estadios de deportes y arenas deportivas. Esto representa un duro golpe para quienes trabajan en el entretenimiento. Es que no hay un evento artístico que pueda resultar ser positivo, rentable, mientras dure la pandemia y la pandemia no se acaba por ahora. Por eso desde el primer momento yo he dicho que lo que resta de año es el tiempo perdido del espectáculo. A pesar de todo, encuentro muy prudente de parte del Ministerio de Salud Pública la decisión de que todavía no se pueden abrir las discotecas y los drinks. Estoy muy consciente de que debido a que son sitios cerrados con aire acondicionado, pueden ser un foco de propagación del virus. La resolución también ordena el cierre de todos los establecimientos comerciales a las 8 de la noche, exceptuando los hoteles y restaurantes. Nosotros entendemos que con el cierre de los establecimientos comerciales a las 8 de la noche se podrá paralizar o evitar la propagación del coronavirus. Ahora, las autoridades tienen que ser firmes en hacer cumplir esta resolución. Se espera que en las próximas horas las autoridades tengan a conocer el protocolo que en lo adelante utilizará el sector turístico que reabre sus puertas este miércoles. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmir.